Un conocido domador de fieras murió luego de ser atacado por cuatro tigres durante un ensayo en Italia. Héctor Weber, de 61 años de edad, se encontraba preparando un espectáculo cuando uno de los tigres se abalanzó sobre él. Testigos de los hechos aseguraron que una hora después del ataque de los tigres, el cuerpo del domador fue encontrado en el lugar. Los tigres estaban jugando con el cuerpo de Weber, afirmó uno de los trabajadores del lugar. Luego del ataque, los tigres fueron trasladados al zoológico Safari de Fasano, al sur de Italia. Activistas han salido a protestar ante un evento al muerte de los animales. Hasta el momento las autoridades siguen investigando estos hechos. En 2018 varios países de Europa prohibieron a circos y otro tipo de espectáculos, el uso de animales salvajes. Italia es uno de los pocos países que no firmó este acuerdo.